Con la venia de la presidencia, hoy me pronuncio como una aliada en nombre de aquellas madres, abuelas, hermanas y amigas que viven con miedo de no saber si este día su ser amado va a volver a casa o a qué violencia se va a enfrentar al salir a la calle, porque los prejuicios creados desde el patriarcado y la ignorancia discriminan, desaparecen y siguen matando a las personas de la diversidad sexual por el simple hecho de ser quienes decidieron ser desde su libertad. Por años el derecho a la visibilidad se les negó a las personas LGBTIQ+. Esto no significa que no hayan estado ahí. Borraron sus nombres, les negaron el derecho a la visibilidad y también a la memoria. Sus historias les fueron negadas a las nuevas generaciones, atentaron contra su dignidad desde la cobardía y muchas veces justificaron y siguen justificando desde sus discursos de odio su crueldad en el nombre de la moral machista. Porque no hay argumento alguno que pueda negar que la identidad de género es un derecho humano y que es nuestro deber como representantes del pueblo de México legislar hacia la protección más amplia de ese derecho. Los representantes populares fuimos elegidos para velar por el bienestar del pueblo. Estamos obligados a trabajar para que todos los derechos sean para todas las personas. A esas diputadas y diputados que desde sus discursos e iniciativas de odio les pregunto ¿quiénes son ustedes para cuestionar la identidad de otra persona? ¿Quiénes son ustedes para fomentar el odio y la violencia en esta sociedad? Basta de usar la violencia para buscar votos. Los representantes populares fuimos elegidos para velar por el bienestar del pueblo. Estamos obligados a trabajar para que todos los derechos sean para todas las personas. La visibilidad trans es el resultado de la lucha de las, les y los que fueron silenciadas por décadas. Sociedades y gobiernos callaron sus voces. Historias y nombres de las personas trans y de género no conforme silenciaron sus voces, pero jamás podrán silenciar el curso de la naturaleza y con ello de la vida misma. Porque la vida, aunque no le guste a la derecha, la vida es diversa. Porque la vida se manifiesta en el amor, en la libertad y yo y en las personas trans. Compañeras y compañeros, las personas trans existen y siguen resistiendo, siguen luchando porque hemos sido incapaces de protegerles, de respetar el espacio que tienen en esta sociedad. Las y los niños que no se identifican con su sexo asignado al nacer también existen, ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es nuestra obligación trabajar en la armonización de la legislación, procurando la protección más amplia a sus derechos humanos. Desde este espacio y como aliada, les hago saber a las personas trans y a sus familias que las y los diputados de la izquierda votamos a favor de acabar con las mal llamadas terapias de conversión. Que se escuche fuerte y que se escuche claro. A favor de concluir, diputada. Aunque a los patriarcas de la derecha no les guste, nunca más una persona trans, una persona de la diversidad sexual, nunca debe ser torturada por decidir amar y ser amado. Tenemos una deuda histórica y a un largo camino por recorrer en la búsqueda de la protección y garantía de los derechos para las personas trans y de la diversidad sexual en general. Habremos de seguir trabajando en el reconocimiento de su derecho a la identidad ¡Les quiero felices! ¡Es cuanto!